Sobre Regios Hablan los cuentos de hadas, delumbrante se presenta para mí Su mirada son de fuego y me enloquecen, ella me ama y me ofrece frenesí En su rostro de querubio de vereda se adivina deseos de goces mil Droga divina, bálsamo eterno, opio y el sueño también al ser Aspiro el humo que da grandeza y cuando sueño vuelvo a nacer Me vuelvo dueña de mil riquezas, lindas mujeres, forma mi areia En medio de ellas yo adormitado, levando dichas, bebiendo alamos entre los labios de una mujer Primorosas o daliscas en mi torno, obedecen mis caprichos de raja Y sus mimos y caricias amorosas, son tributo de esclavas a su sulta Una y otra me suplican que las amen y les brinde mi cariño más sensual Oh delicias que me duraron tan solo, lo que el opio en mi ilusión pudo forjar Me vuelvo dueña de mil riquezas, lindas mujeres, forma mi areia En medio de ellas yo adormitado, levando dichas, bebiendo al agua Entre los labios de una mujer